Hola amigos, pues ahora llegamos a la tercera parada que es en el Great Christmas Market of Montreal. Vamos a conocerlo, vamos a ver qué hay para comer, qué es todo lo que venden aquí. Es un mercado navideño que ponen en estas fechas aquí en Montreal. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!